El desarrollo sostenible, las secuelas del cambio climático y las previsiones de cómo afrontarlo fueron temas de agenda durante un nuevo encuentro de la Asociación Regional de la Organización Meteorológica Mundial en San José, Costa Rica. Reunión presidida por su secretario general, Piteri Talas. La OMM acaba de entregar el informe correspondiente a 2016 con respecto al clima y de las cosas que él resaltaría es un aumento de 1.1 grados en la temperatura global, un derretimiento significativo en los casquetes polares árticos y antárticos y además de eso, un incremento en los gases de efecto invernadero, especialmente CO2 y óxido de carbono. El 2016 superó el récord como el año más cálido nunca antes registrado, pero el 2017 continúa esta misma tendencia. Por ello, la OMM advirtió que abundarán los fenómenos atmosféricos extremos en todo el mundo. La región centroamericana no escapa de ello. Para este año se tiene un estimado de que pueda ocurrir un fenómeno hacia finales de este año de un 50% que obviamente conlleva sequías en unas partes del planeta y en otras partes del planeta. Pese a las alertas climatológicas previsibles, Talas exaltó la labor de países centroamericanos como Costa Rica en la aplicación de energías limpias. Quizás el reto más importante de lo que enfrenta la humanidad hoy en día es el cambio climático y que Costa Rica es uno de los países que ha demostrado ser líder en esa área dado que tiene un interés enorme en las energías limpias y eso pues es algo que realmente está de acuerdo con el acuerdo de París y con lo que se tiene que hacer para mitigar ese efecto invernadero. Bajo la premisa de que el tiempo, el clima y el ciclo del agua no conocen fronteras nacionales, la OMM reiteró que la cooperación internacional es esencial para el desarrollo de la meteorología y la hidrología operativa. Por ello, esta Organización de las Naciones Unidas continuará aportando datos, ciencia y tecnología para apoyar a los gobiernos en la lucha contra el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.